Hola crack de la programación, en este video vamos a aprender a usar la sintaxis SPREAD o operador SPREAD de javascript, mira mi pantalla por favor, para que me entienda mejor vamos a la documentación oficial, acá podemos ver que hablan acerca de la sintaxis SPREAD, yo también lo defino como operador STREAD porque básicamente uso para operar o gestionar elementos como Arrays y otros elementos similares, por ejemplo acá básicamente serían estos tres puntitos, osea mira si vamos acá probablemente ASB, son digamos tres puntitos entre parís, ese sería nuestro operador SPREAD o sintaxis SPREAD de javascript, por ejemplo vamos a crear acá una constante llamada miarray 1 y le vamos a poner por ejemplo estos datos básicos, número 1, 2, 3, ok, en javascript puedes decidir ponerle puntos o no, yo lo uso como buena práctica para saber que ahí finaliza una línea, si deseas no le pones, y acá vamos a crear otra variable llamada miarray, pero vamos a ponerle 2, y ahora vamos a ponerle los números que siguen, 4, 5, o para que no se confundan vamos a poner diferentes números, 10, 11 y 12, vale, ahora vamos a crear acá una tercera, vamos a ponerle nuevo array, esta variable nuevo array, y ahí vamos a colocar así el operador SPREAD, el siguiente mencioné que se puede usar entre paréntesis también podemos usar corchetes porque estamos trabajando con array, vamos a colocar ahí los tres puntitos siempre, primero y luego ponemos mi variable miarray 1, ahí está miarray 1, y una coma y nuevamente colocamos el operador o la sintaxis SPREAD y pasamos miarray 2, vamos a hacer un console.lock para imprimir un resultado, console.lock y ahí pasamos la variable de mi nuevo array, que está acá, que junta los dos array, vamos a ejecutar el código, control al n, yo uso la extensión coderuner, arriba hay un video que te está apareciendo, ahí te enseño cómo usar esta extensión, control al n, y mira hemos unido con patenado los valores, entonces el operador SPREAD o sintaxis SPREAD te permite unir array por ejemplo, para que sean parte de un solo array, acá yo le pongo por ejemplo, le cambio el valor 4, 5 y acá 6 y ejecuto el código, ya se entiende mejor, cómo se unen acá, cómo se concatenan, formando un solo array, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el operador o sintaxis SPREAD te permite unir elementos, concatenarlos y crear un nuevo array, gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video, nos vemos hasta un próximo video chao